Buenos días, bienvenidos a primera edición con todos los hechos noticiosos de la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca y el sur del país. Iniciamos la noticia más importante del día de hoy, es la aceptación por parte de la registraduría de las firmas para la revocatoria del alcalde municipal de Popayán, César Cristian Gómez Castro. En la resolución número 002 del 25 de mayo de 2017, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su registrador especial, considera que el señor Germán Montoya Yantel se presentó con una solicitud para hacer la revocatoria o adelantar la revocatoria del alcalde municipal de Popayán. presentó todos los requisitos, entre ellos el título de la revocatoria, que es la revocatoria de mandato contra el alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez Castro, allegando resultado formulario, así como también anexó la disposición de motivos. Se indica también la registraduría, una vez enradicada la solicitud, se dio trámite, todo conforme a la ley 1557 del 2015, y dando aceptada esta solicitud de revocatoria del mandato. Por eso dice, en la segunda página, resuelve artículo primero declarar que la inscripción para la revocatoria del mandato denominada revocatoria de mandato contra el alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez Castro, cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la ley estatutaria 1557 del 6 de junio de 2015, como segundo reconoce al señor Edrimán Montoya Yantén como vocero de este mandato denominado revocatoria de mandato contra el alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez Castro. El parágrafo indica que para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa será responsable de las actividades administrativas y financieras de campaña de la iniciativa, así como de la vocería de todo el presente trámite. Y finalmente, en el artículo tercero, dice que a la iniciativa que ya hemos mencionado como la revocatoria del mandato contra el alcalde de Popayán, se le asignará un consecutivo, que es el 2017-09-001-11-001-25-2017, de conformidad con el artículo 7 de la ley 1757 del año 2015. Comuníquese y cúmplase, Nelsi Pietar Chicangana Collazos, registradora especial del Estado Civil, Popayán, Cauca.